Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lavadome, el Valenciano. Antes de ir con la reacción con más hype que he tenido en muchísimo tiempo, déjate un like y una suscripción para apoyar el canal. Hoy os traigo la reacción a la Bizarrap Music Session, la número 49 para ser más exactos, de Residente. Estoy tan hypeado que no me lo creo. Todo el mundo ya la ha visto ayer. Yo me espero abrir el stream, soy fiel para subirlo ahora a YouTube. Así que vais a verme. Son 8 minutos 39. Vamos a ver la reacción ya. Es que no me aguanto más, chicos. No me aguanto más. No me aguanto más. No copy. Bueno, un segundo. Un segundo. Un segundo. Vamos a quitar la música y ahora sí vamos a reaccionar. Casi nueve minutos, eh, chat. Me han dicho que hay beef a J Balvin. Capítulo 1. Tiene como capítulos. En lugar de la mancha. Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo. Asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo. Ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo. Sentado en una silla, bajo una sombrilla. En camisilla, con el perro mordiendo. Quien no conozca a Residente, vale, eh, tiene un problema. Tiene un problema quien no conozca a Residente. Increíble. Ya como ha empezado es increíble. Me flipa. Tiene como una sombrilla. Eructando tortillas y las tostadas con mantequilla. Apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla. Mientras hablo solo como Don Quijote. Con espuma de cerveza en el bigote. Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote. Como... Vale, eh, quien no lo sepa, o sea, claro. Residente tuvo un beef con J Balvin. J Balvin un día, mediante una de sus redes sociales, puso... Incitó a todos los artistas del género a no apoyar... A no apoyar los Latin Grammys, o los Grammys, no creo que eran los Latin. Porque como que eran un poco un amaño, ¿vale? J Balvin. Y Residente, que es... Creo que no sé si es el artista con más Latin Grammys de la historia. Podría ser. Bueno, Residente básicamente dijo... Le tiró beef diciendo que él y su música eran como un perrito caliente. ¿Me explico? Así que aquí ya salió el primer beef. Esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote. Como un brote, antes de que se les hunde el bote. Pero como siempre, la mierda sale a flote. Estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote. Hoy les tumbo el marketing de un tirón, como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón. Muy buena esta barra, chicos. Qué pasión, escuchadlo. Hoy les tumbo el marketing de un tirón, como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón. Colón, buena barra, tío. Muy, muy buena barra, eh, bro. Muy buena barra. Analicemos esta barra. Hoy les tumbo el marketing de un tirón, ¿vale? Hoy todo su marketing a la mierda, como en el pasado, tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón. O sea, es una puta locura de barra, bro. Marketing de un tirón. Una puta locura de barra, bro. Otro beef. Yo rompo estas chatarras como rockero en los ochenta. Ojo a las barras que va a soltar a la residente tirando mierda en plan... Son chatarra y como rockero en los ochenta las rombo, ¿sabes? Rompiendo su guitarra con el recituto en barra. Hasta mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras. Tío. Hasta mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras. Bro, es que acaba de hacer, acaba de hacer residente la puta barra de las barras. Nunca mejor dicho... Dios, qué puta locura, bro. Qué puta locura, bro. Dios. No. Dios mío, ven mi vida. Qué sacada de lo que quieras residente. ¿Pero qué es esto, bro? ¿Pero qué es esto, bro? También os digo una cosa. Hacía falta una bizarrap sesión ya buena, ¿eh? Que llevaba bizarrap una sesión que decías... Empieza a oler esto demasiado. Menuda... Menudo minuto y veintiocho que llevamos. Tryhard increíble, bro. O sea, increíble. Increíble. Ni en tus billboards, de cremita de pastel. Ni en tus historias de Instagram, Dolce Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel. Y en el carbón de mi... Y en el carbón de mi... Barra. No creo en tu... En tu Instagram, en tu billboard, en tu nada. ¿Sabes? En plan, en tus estrellitas de plataformas digitales. Me da igual. Yo solo creo en mi música y en el carbón de mi lápiz. Increíble, bro. O sea, beef al máximo. ¿Sabes? En plan... Lección... Yo creo que Residente lo que está haciendo aquí, chicos, es dar una lección de humildad que hace falta en el panorama. ¿Qué hace falta, bro? Que los músicos, bro, de hoy en día en el género underground se han convertido en algo que no deberían ser, en mi opinión. Esto ya es una opinión más extendida. Pero es una lección de humildad que hace falta. Y espero que J Balvin, junto a otros, no se lo tomen como un ataque, sino como un espabila, bro, y digan, hostia, tienes razón. ¿Sabes? Lápiz corriendo por encima del papel. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Segunda parte se viene ahora. Ha cerrado una mara increíble, se ha puesto a silbar. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy... Tal. Viene cambio, ¿eh? Yo creo que viene cambio ahora. ¿Ves? Capítulo 2. Mis armas son mis letras. Esto es increíble. Hoy me cojo a la industria de la fama, hasta romperle los resortes a la cama. Cuando mi palabreo se derrama, me los cojo sin pijama, vertical y horizontal, como en un crucigrama. En las tiraeras, soy el terror de los terrores de esta era. Para estos perdedores, la primavera ya no son multicolores. Porque donde tiro un punchline, dejan de crecer las flores. Pero qué cojones, Residente, bro. Pero porque donde tiro un punchline, dejan de crecer las flores. Vale, no es coña. Mejor... Esto se postula ya en marzo, a principios de marzo. Esto se postula a mejor canción de rap del año. O sea, lo digo ya. Va a ser la mejor canción de rap del año. O sea, sin duda. Sin duda. Son artistas de quinta, que escriben menos, que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven, se descomponen, color blanco pálido, como los dientes de embuste que se ponen. Cuando me ven, se descomponen, color blanco pálido, como los dientes de embuste que se ponen. Pum. Pum. Dime algo, bro. Y es que Residente es una persona que puede decir esto. Que puede decir esto sin ningún tipo de dudas. O sea, que él pueda hacerlo, bro. Me explico. Es increíble, tío. Este tío no será el que tenga más millones en Instagram, más en tal, en redes sociales, en tal. Pero va a un concierto. Anuncia un concierto, por ejemplo, en el Luna Park en Argentina. Soldado en dos horas. Va a España soldado en tal. Me explico. A ver quién hace eso. Me explico. Es muy complicado. O sea, icono. Cuando la gorra con la R se avecina en la tarima entera empieza a oler a granja. Mirad lo que ha hecho aquí Ibiza, eh, la edición. Lo ha puesto rollo super Illuminati. Me flipa esto y ha iluminado la gorra también, eh. Ojo a este gesto, eh, de Ibiza Rap. Lo veis aquí, os lo pongo aquí. Ojo a esto, eh. Ojo a esto, bro. Ojo a esto, bro. Increíble Ibiza, eh. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Como un asiento cuando se reclina. Soy Correa, Bae, Gil, Indoor, doble play de rutina. Esto no es por Instagram. Esto se resuelve en la cabina. Lo mato amarrándome la de... ¿Qué? 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 No tiene ningún sentido lo que estoy viendo ahora mismo. No tiene ningún... Hacía tiempo que no disfrutaba tanto con una canción de rap. No tiene ningún sentido, bro. Habéis visto... Me ha recordado mucho al tema que tienen Residente y Natch. Que empiezan a acelerar. ¿Me explico? Muy de ese palo que es increíble cuando escuché ese tema. Y lo ha vuelto a hacer, tío. La derecha y la izquierda cantando canciones infantiles saltando la cuerda. No hay break de que pierda. Si los meto a tos en una licuadora sale una batida de mierda. Pa' dos minutos de canción tienen veinte escritores hasta... A ver, está diciendo... Es que al final Residente está diciendo cosas que es verdad, que yo puedo denunciar. Que cualquiera puede denunciar, pero que no nos van a hacer ni puto caso. Pero ahora sale Residente, lo denuncia aquí, bro. Lo suelta. Y la gente... Espero que la gente ahora diga... Es que me mofo porque es que es una sacada de lo que quiera brutal. Pero espero que la gente a partir de esto diga... Hostia, tiene razón. Es que para dos minutos de canción tienen veinte escritores, bro. Hasta los manejadores son compositores. Hasta los que le manejan el coche, bro. Los que conducen son compositores. Que es verdad, hermano. Que no saben escribir. Que tú a un pibe ahora le dices tal y no te hace una mierda, bro. Y funciona así. O sea, funciona así la industria de la música. No es nada nuevo, pero... Lo está denunciando Residente que flipas, tío. Y chapo, porque Residente es un pavo que se sienta en su casa, hermano. Se toma una copa, una chela, lo que sea, bro. Y se pone a sacar su letra. Y sabe lo que es eso. Y siente su letra. Yo voy a ir a un concierto, bro. O sea, yo como era a un concierto a cantar una letra que yo no he escrito. Que he interpretado. Yo no podría, bro. Yo lo que canto es porque lo he vivido y porque lo he escrito yo. ¿Me explico? Pues es lo que está denunciando, bro. Pero luego no vengas de sí y tal, no sé qué. Es lo que... La vaina. Los manejadores son compositores. 500 dólares por un boleto, señores. Por brincar como un pendejo vestido de col... 500 dólares por un boleto, por una entrada. 500 boletos. Para brincar como un pendejo vestido de colores. ¿Cómo se llama el álbum que sacó J Balvin? No el último. El anterior. Colores. ¿Has pagado 500 dólares para verlo en directo? Para saltar como un gilipollas. Básicamente es lo que te está diciendo. Vestido de colorines. El puto beef. El puto beef. El autotune y el playback activado. Estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado. No se puede ser el líder campeón de campeones. Si te escribieron todas tus fucking canciones. Un hot dog bien hecho es delicioso. El problema es que no lo cocinaron. Esto es mentiroso. Estos vagos son golosos. No te llevan ni el plato a la mesa. Y se llevan la propina del mozo. ¿Qué orgasmo auditivo estoy teniendo hoy, bro? ¿Qué solo llevan cuatro minutos de canción, chavales? No les da vergüenza, eso es lo vergonzoso. Las abejas hacen miel, pero se las come el oso. No se compra el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso. No. Y más, y más. Es que, es que, bro, a ver, yo sinceramente soy J Balvin. Ayer escucho esto y me voy a mi habitación a llorar. Me voy a mi habitación a llorar y digo, estoy haciendo algo mal con mi vida. O sea, yo estaría llorando hoy todo el puto día. Me acaban, o sea, me acaban de humillar. Es que J Balvin, uno, J Balvin ahora necesita, que es lo que está diciendo Residente, pagar a 100 tíos para que le escriban una tiradera. 100 raperos para que le escriban una letra. Porque J Balvin no va a saber escribir una letra de rap. Porque no sabe, bro. Eso para empezar. Segundo, bro, es que no, 4.210 queda en la mitad del vídeo y te han destrozado. O sea, te han humillado, bro. Esto es una humillación pública histórica, hermano. En el mundo de la música. Sobre todo en el mundo de la música latina. Que se hace en la tan... O sea, las cosas como son. Hay que hacer una limpieza, mucho delirio de grandeza, poca destreza. Esto solo empieza y yo todavía voy por mi primera cerveza. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. También os digo, Biza, Biza, se ha cerrado muchas puertas después de esto. Pero Chapó y su polla por haber aceptado esto. Bueno, no sé quién se lo habrá propuesto aquí. Pero Chapó. Para divertirme, para divertirme. Y solo lleva una cerveza. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Dios. Gabriel, ¿está bien así? Está bien así. En verdad está bien mierda, cabrón. Pero si le tiras a Balvin, puede ser que me guste. No, Balvin, no, cabrón. Es un bobolón, ese cabrón. Bueno, dale. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a Spongebob y a Pokémon. La copia de un clon. El Logan Paul del reggaetón. Esto es más bajo que eyacular. Voy a reaccionar a un bobolón que canta de Spongebob y Pokémon la copia de Logan Paul. No sé si ya el Logan Paul es un youtuber, bueno, youtuber, empresario. Ya creo que no hace ni YouTube americano súper, súper conocido mundialmente. Que hizo boxeo en su día también, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hace 25 minutos, media hora antes de empezar directo, bro, me estaba, me ha salido un vídeo de Logan Paul. Lo que es la vida. Y yo esta canción no la he escuchado todavía. O sea, increíble, bro, increíble. Esto es más bajo que eyacular sin erección. Erección. Dios. Dar sin erección, como le dicen por ahí. Josecito, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos. Buah, bro, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Increíble, increíble residente sacada de lo que quieran, bro. O sea, ¿ya la has destrozado? Esto ya es ensañarse, bro. Con solo un vídeo entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Este cobarde corderito mansebo es como un desayuno vegano sin huevo. Vale, quiero, quiero, es increíble, quiero deciros una cosa. El piquete, el puto piquete de residente que va con su gorra de residente. That's it. Una quemicitita clásica, interior, blanca, de tirantes. Y una mini cadenita. Y creo que lleva un rosario aquí al cuello, no sé qué lleva. Y ya está, bro. No necesito ir con mi cadena al estudio, hermano. Su polla. Su puta polla. Increíble. El pueblo luchando, los están matando. Y el tipo sube fotos de Gandhi rezando. Pendejo mentiroso. Se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Eso, J Balvin tiene, no sé si es un documental o tal, que hizo un house tour de su casa. Rollo, necesito mucho zen, chill, todo. Yo creo que eso fue muy visto. Tiene una casa muy estilo japonesa, muy tal. Increíble. Increíble, residente. Increíble, bro. Pero, como él está, esto ya es ensañar sin machacar por machacar. También te digo, estás en el mundo underground, hip hop. Bueno, J Balvin no se hace rap, no considero que haga hip hop. Pero, bro, si te metes a un beef, vas a tener estas consecuencias. Pero esto es histórico. Esto es histórico. Tal tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan. Más falso que los abdominales de Luján. Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram. No entiende los valores de la vida. Se tiene que tatuar la palabra lealtad. Porque se le olvida. Tío, es miedo de mi caca. Se tiene que tatuar la palabra lealtad. Porque se le olvida. Quiero ver una cosa. Se le olvida, ¿vale? No, por si Pizarrap había metido alguna edita ahí o algo. Increíble. Se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello. Que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Dios. Un blanquito que perdió el camino. Todo un divino aceptando su premio de afro latino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco. Al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave. Lo peor de todo y lo más grave. Es que este pendejo es racista y no lo sabe. Increíble. Increíble. La historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón. Y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón. Maistá o el sexo keep down. Rapapabón, Don Omar Osun, Arcángel. Tengo calderón. Son un montón que sin pensar metes debajo del cajón. En tu alcohíri de colores no existe el color marrón. Le está llamando puto racista de mierda. Acaba de nombrar reggaetoneros que tienen color de piel que no es blanco. Otro color de piel que no es el blanco. Y cierra. Cierra. Esto es la polla. Y cierra diciendo en tu arcohíris de colores no existe el color marrón. Tanto que ha sido con los colorines. Tal no sé qué. Tan todo tal. Y al fin de cuentas ha sido un racista, brother. ¡Pum! Increíble, residentes. Increíble. Un sacrilegio. Este blanquito de colegio todavía no entiende el fucking privilegio. ¿Pero qué esperan de este fracasado? Criado por su papá, un influencer frustrado. En Puerto Rico, pa' que se la dieran en el reggaetón. Tragó más leche que un condón. Por... En Puerto Rico, pa' que se la dieran en reggaetón, tragó más leche que un condón. Por cada mamada subía un escalón. ¡Qué faltada, bro! Yo soy J Balvin y me borro Instagram hoy y no salgo de la cueva en dos meses, bro. Y cada mamada subía un escalón. Cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón. Lo que dijo Rubén, el residente lo sostiene. Aunque cambie de color, yo siempre sé por dónde viene. Los camaleones velan por su propio ombligo. Se hacen pana hasta de sus enemigos. Nada más con el testigo. Los negocios son negocios, socios. En los negocios no hay amigos. Lo mío no es negocio. Mira cómo baja el beat. Mira cómo cierra esa barra y mira cómo baja el beat. Se me acaba de poner durísima. Son negocios, socios. En los negocios no hay amigos. Lo mío no es negocio. Somos diferentes. Por la música yo pongo el corazón al frente. Mis billboards los sostiene la gente. Junto a mis letras en cada pancarta. No soy el más famoso de todo el circuito. Pero parto en 20 a tu rapero favorito. Lo que dije en Calma Pueblo lo repito. Conmigo comen, aunque no tengan apetito. Esto no lo hago para darte consejo. Ni para abusar de ti, aunque sea disparejo. Hoy te despellejo para que los que se compren la camisa del Hot Dog se sientan bien pendejos. Esto es por los pibes. Por el respeto que merece todo aquel que escribe. No quiero parar el video. Increíble como cierra la canción, men. Se me ha pirado, bro. Increíble, bro. Increíble. Increíble, tío. Increíble. Increíble, bro. Increíble. Chapo, no tengo palabras. Esto es demasiado. Ya, o sea, Residente, enhorabuena. Porque creo que acabas de hacer, en cuanto a Habla Hispana, este va a ser el mejor beef de la historia durante muchísimo tiempo. De Habla Hispana de la historia. Muchísimo tiempo. Si alguien lo supera, acabas de sacar una canción de casi nueve minutos de beef. ¿Vale? En una bizarrap session. Increíble. Increíble. Puto increíble, tío. O sea, no hay palabras para esto. Gracias porque creo que acabas de dar una lección de humildad a mucha gente que le hace falta. Y gente que se cree lo que ven por redes sociales, etcétera, que necesitan saber lo que es la verdad de la peña que le mola. Y no es nada malo, ¿eh? O sea, tú puedes, yo siempre respetaré todo al máximo. Puede ser un artista que te escriben 20, tío, las canciones, como has dicho aquí. Y puedes estar en el top y tal, bien. Pero que la gente por lo menos lo sepa. ¿Vale? Que Residente se escribe una canción de ocho minutos cuarenta. Él solo en su cuarto, me explico. Ya está. Entonces esto la gente lo tiene que saber. Porque en la radio fórmula en Estados Unidos es diferente, bro. Y en LATAM. Bueno, en LATAM es un poco más diferente. Pero en España, etcétera, no. Solo vende lo que vende, bro. Hay que ser conscientes, ¿vale? Es un problema. Que la gente consume lo que las radios quieren que consumamos. Y esto hay que mirarlo. Y Residente aquí la acaba de dejar muy claro. Pero yo espero que esto empiece a cambiar un poco las cosas y abra diferentes puertas. Increíble. Bueno, ya me lo llevé. Dios. No tengo palabras, chicos. Increíble. 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 Sin palabras. Esto ha sido lo más épico que he visto en mucho tiempo. Tiene casi 15 millones de visitas en menos de 24 horas. 175.000 comentarios. ¿Vale? Decir que para mí es la mejor Bizarrap Music de la historia. La mejor sesión. O sea, es la mejor sesión de la historia, sin lugar a dudas y no va a cambiar. Es que es puto increíble, tío. Estoy en shock. Estoy en puto shock, de verdad. Nada. Gracias, Residente. Gracias, Biza. Espero que os haya gustado la reacción muchísimo. No sé cuánto ya os dais reacción. Os lo digo ya. No tengo ni idea de cuánto se puede alargar esta reacción. Pero se irá unos 15 minutos seguro. Imagino, no lo sé. Nada. Deciros que muchas gracias por estar aquí, por estar un día más. Que os dejéis un like, que os suscribáis, que apoyáis muchísimo el canal. Estamos cerca de la increíble cifra de 4.000 suscriptores. Así que todo el mundo que se suscriba, por favor. Un comentario abajo que os leo. En la bio tenéis todas mis redes sociales. Me podéis seguir, hablar lo que queráis. Estoy en directo ahora mismo en Twitch, donde me podéis seguir también. Y antes de cerrar lo que hicimos siempre en el canal, que viváis la vida con música, que es lo más bonito que tenemos. Yo soy el valenciano El Abadón y nos vemos en una próxima reacción. Os quiero muchísimo. ¡Chao!